Severas afectaciones vivieron los granmenses cuando en julio de 2005 un poderoso huracán atravesaba el territorio. Dennis ha sido uno de los 10 huracanes más devastadores que han azotado a Cuba. Muertos, miles de viviendas destruidas, escuelas, centros de trabajo, instituciones de todo tipo y muchos otros daños no se han borrado de la memoria de quienes en la región costera sobrevivieron a esas horas difíciles. Uno de esos granmenses es Enrique Torres, quien en sus funciones como meteorólogo estaba justamente en el radar de Pilón. El 7 de julio del 2005 a mí se me da la tarea por el Consejo de Defensa Provincial sobre la una a la tarde trasladar un grupo de electrógenos hacia el radar de Pilón. En medio de lo que ya se avecinaba a Torres le anunciaron una importante llamada del país. Que había una persona que quería llamar. No pudo ser. A las 9 y 15 de la noche, 9 y 15, 9 y 20, colapsó la torre y perdimos comunicación con el resto. Bueno, la costa completa perdió la comunicación y esa persona nada más y nada más era el comandante en jefe. Aunque esta fue su más dura experiencia, Enrique Torres ha sido un apasionado de la meteorología desde pequeño gracias a sus maestros. 28 años después de haber escogido ese camino, asegura que no puede separarse de él. 7, 8 años, estaba en tercer grado, se me metió el bichito de la meteorología y es todo. La meteorología es todo. Yo no, yo no, hoy no sé hacer sino otra cosa que ser la meteorología. Es todo en mi vida. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.